¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, el compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Edmundo? Bien y pico. Ustedes no hay nada que decir, todo está bien. Bien, a ustedes, con el calor que tenemos, pero siempre les agradecemos que a esta hora tengan su tiempo para nosotros, el jueves, y entonces la gente que está almorzando o que lo va a hacer, nuestra felicitación. Las últimas noticias, las que se proyectan. Usted dice que ayer se quedó hasta las 3 de la mañana viendo el Gansos Verano. Lo vi en gran medida, lo vi. Qué bien. Porque es un acontecimiento nacional y que la República Dominicana estaba esperando que fuera en vivo. Y después de todas las discusiones, que al fin y al cabo la empresa que sustenta ese premio se fortaleció frente a Croarte y fue un premio en gran medida de la gente del mundo urbano. Y el espectáculo fue como tal, con las excepciones. Creo que uno de los puntos más interesantes es el de reconocimiento a don Luis, el bachatero, el soberano. Bueno, una buena premiación, lo de Alicia, pero creo que teniendo nosotros a la eterna luchadora, la señora de la televisión, la locutora famosa, y Jochi Santos, pudieron ser ellos primeros. Pero bien, la debacle la sustentó nuestro humorista, que para esta generación no es reconocido, porque era de los tiempos de Freddy Berajoico y cosas, Julio Zavala. Y aparte de hablar en demasía de uso politiquero, vano, mediocre, y entonces temas que censuraban el aspecto de la familia y vida empresarial, en el caso de Robertico, por varias interpretaciones fue imprudente. El diálogo con la ministra de Cultura fue soés, fue bajo. Pero en gran medida ahí hubo, de todo lo que hay en la República Dominicana, ahí están los conceptos, se inventaron traer a una gente que está descontextualizada, como es Julio Zavala, teniendo nosotros a Ochi y más un grupo de jóvenes que se han destacado en lo que es el mundo del humor ahora. Pero bien, en definitiva fue un espectáculo dominicano, con muchas confusiones, muy errático. Y una que otra cosa, las mujeres, las presentadoras, tenían que cambiarse todos los vestidos cada rato. Y con muchos aciertos, como nace el abogado siempre imponente. Sobraron las sillas de gente que no fue y entonces resulta, óyeme bien. Usted puede cuestionar lo expresiva y alocada que es, en muchos casos de sus juicios, nuestra Chidi García. Pero para fines de la historia del cine y de éxito en la televisión, como quiera, esa es una nueva Cecilia García de nuestros tiempos. Es decir, de una de las figuras prominentes. Y ahí fue gente primeriza, gente sin importancia. Y sobraron tantos asientos, entonces, para no haber un cupo incluso reclamado por ella, que de hecho hizo una película este año, y que no invitaran a Chidi García. Eso puede ser aparentemente irrelevante, pero es la muestra del desconcierto y la brutalidad que se produce en la República Dominicana. En definitiva, ahí estuvieron los artistas, con su artibajo, el mundo de las redes. Hay que felicitar a una pariente de aquí, que es el caso de Colombia Alcántara, que en su programa digital al tanto ganó. Y para los fines de lo que es el mundo de la comunicación, es evidente que las redes sociales y este mundo impactan. Y en definitiva, esperemos que se puedan definir mucho más. Y que esa misma gente que llena las asambleas de Acroarte pueda actualizarse y ver distinto el panorama de la vida. Bueno, yo los felicito a todos. Me siento orgulloso de que una periodista, una colega de la investigación haya ganado el gran soberano. Se lo merece también, muy segura. Y de manera muy particular, yo me llené de alegría, de júbilo, con Colombia. Claro, claro, claro. Y además el programa de ella que es digital. No, 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 es que es bueno. No ganó porque es bueno. Sí, sí, sí. No hay que decir que... Sí. Mira, tengo... Yo no quiero pelear tanto, pero es que tengo que pelear frijos. Pero... Tú me vives aconsejando a que no se pelear tanto. El mediodía, el mediodía. Tú me vives y a esta hora a que no se pelear tanto, pero es que tengo que pelear. ¿Y qué pasó? Mira. Definitivamente hay un plan malvado. Endemoniado, diría yo. Tantesco. ¿Cuál es la estrategia? A propósito, dañar los servicios o dañar cualquier patrimonio público, dejarlo deteriorar para convertirlo en fin de comienzo. Con la excusa de que el sector público no está en condiciones de bien administrar las cosas. Pero hablamos de servicios que a pesar de las críticas estaban dando un buen servicio. Verbi Gracia, el 911, el metro. Que en cualquier momento se detiene el metro. En cualquier momento se detiene el metro. La educación iba mejorando, la energía eléctrica tenía un servicio estable, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuatro o cinco servicios Punta Catalina, los cuatro o cinco servicios que he mencionado lo han dejado deteriorar y luego de manera supersticia aparece un fideicomiso público. Bueno, había hasta un fideicomiso para la policía. Quizá con la estrategia, con la estrategia no, con el argumento de que la policía ha dado un buen servicio. Por ahí apareció un fideicomiso para los consulados y un largo etcétera. El último, tú recuerdas el revuelo que se armó cuando de repente por no haberse hecho las licitaciones a tiempo. Recuerda, para las libretas de pasaporte. Todavía hay un lío con eso, con las libretas de pasaporte. o pues sucede que hay un fideicomiso para eso. ¿Tú sabías? Me estuve enterando hoy. Ok, entonces, aquí dice que el gran director que tiene un nombre de un genio, Sigmund Freud. ¿Eh? el director ejecutivo de alianzas público-privadas, el licenciado Sigmund Freud, que yo estoy casi poniéndole el genio de la maldad. Él no, él está haciendo el papel que le asignaron. emitió la resolución número 22 guión 2022 para hacer un fideicomiso de pasaporte. A 30 años, entonces. Siempre a 30. Siempre a 30. Es para que si salen de ahí ya están cuadrados. No, porque tú con ese contratigo y ese fideicomiso. Y el gran detalle es que los gobiernos que ven van a estar comprometidos. No, te ha cogido. Cogido por 30 años. Pero tú sabías que la policía tiene un fideicomiso y uno no sabe qué es, ni quién lo sostiene. Estamos hablando de la transparencia, pero no sabemos quiénes son los fideicomisantes. Aquí se lo mino de carajo con esos fideicomisos. Porque es que quieren regalárselo todo el sector privado, así no se puede. Pero yo lo que más acuerda me da a mí. Si usted critica, si usted criticaba tanto al gobierno pasado y decía que los problemas que hay no se resuelven ningún problema, que es verdad. No se resuelven ningún problema por ineficiencia en la administración pública. Yo pensaba que era que venían con un plan. Un plan para fortalecer la institucionalidad del Estado dominicano del gobierno para mejorar la eficiencia y la eficacia del gobierno. No, no, no. El problema es o la solución de todo es privatizarlo a través del fideicomiso. Porque eso es una a mí que no me lo encuentro. El fideicomiso es una figura ultra conservadora ultra neoliberal. Entonces, el PRM no es socialdemócrata. El PRM no es socialdemócrata. Digo, de acuerdo a los dos de acuerdo a los estatutos. De acuerdo a los estatutos, ellos son socialdemócratas. Entonces, la socialdemocracia no cree en eso. Es lo contrario. La socialdemocracia cree en el fortalecimiento del Estado. Hacer un gobierno grande. En el pasado, los viejos hablaban de que para fines de la escuela ellos seguían lo que se llamaba la cartilla, que era como un librito de la historia. La cartilla del presidente de la república, que es el presidente y su equipo y los equipos empresariales, es transferir los bienes públicos al sector privado. Te recuerda Punta Catalina. Oiga más detalles, mientras aquí no estamos muriendo en la sociedad, el gobierno dispone de casi 14 mil millones de pesos de bancos de reservas para hacer dos hoteles, pero no ha hecho la carretera, no ha hecho los acueductos. O sea, incluso la desvergüenza que es el caso de la circunvalación de Azoa, que una orillita, que los vehículos, si uno tiene una goma mucho más ancha, van a chocar. Lo que se está haciendo en Pedernales, es como quien dice, yo voy a hacer una casa y me dice primero por el techo. Pero como pasa mucho, de mucha gente que en el barrio... Yo empiezo por el techo. Sí, pero pasa mucho con gente que en el barrio, que vive en una casita, se está cayendo, entonces se compra un carro caro. El gobierno, antes de todo, que se creía que eran esas empresas internacionales que se iban a interesar, en acuerdo el que fuera con el gobierno, comenzaran a edificar. No, nosotros le vamos a hacer el edificio, el bien. Entonces, después que se viene este hecho, entonces pasamos a una empresa privada. Se quería que ese proyecto del fideicomiso público estuviera al margen de la ley de compra y contratación porque me daba la oportunidad para elegir las compañías constructoras y decidir yo quién va y quién no viene. Y si tú ves cada vez que habla Simon Freud, si vamos para Intran, ah no, una empresa privada, alianza pública privada. Entonces, al día de hoy uno escuchaba que hay fideicomiso en la Policía Nacional pero uno no sabe qué es eso ni quiénes son ni cómo funciona. Entonces, paso a paso, mientras hoy nosotros tenemos un problema internacional con eso de los pasaportes que tenemos que poner un sellito lo que nos mejora frente al mundo, pero esa era una decisión calculada de parte del gobierno y tú vas cogiendo espacio por espacio todo el tema del agua. El corte que plantea el sector privado hace tiempo que ellos querían el agua de las presas que entonces ahí tienen el servicio de energía gratuito y además nosotros estaríamos bajo, incluso tienen la posibilidad de desviar ríos y en gran medida esa puja que ha habido con el tema del agua que ayer era el Día Mundial del Agua va por ahí. Bueno, pero una presa es eso. Pero dicho ese paso ellos querían privatizarlas también. Ahora, lo que no se puede, no, eso no se puede. Ah. Eso no se puede. Eso tiene que ser un bien del Estado. Ha habido que reaccionar. Un bien del Estado dominicano y bueno, hay un estudio, yo lo he dicho varias veces, hay un estudio que hizo la Junta Agroempresarial que a su sazón, a la sazón, el presidente era Osmar Benítez que nuevamente lo es y le presentó al presidente Andrés Medina un proyecto de agua que implicaba una, la conducción de reservorios y de presas y la reforestación de las cuencas y las riberas de los ríos para proteger el agua. En el día de ayer, Lisando Magarrulla publicó un artículo en el periódico El Caribe y ahí él hablaba precisamente del agua. Ahí él indicaba que un estudio que hizo un organismo, no recuerdo cuál, descubrió, se descubrió en la investigación, en el estudio, que el 80% de las aguas subterráneas de la República Dominicana están infectadas de materia fecal. Porque, como no se ha construido, no se ha hecho la infraestructura de acueductos, de catarrillados y nada para casa. Entonces, eso ha provocado que haya un encuentro entre las materias fecales y el agua. Y entonces, una cantidad importante de dominicanos recibimos agua infectada de ese fecal que ustedes saben que tienen todos los microbios que existen en el mundo y uno más. Entonces, esto hay que verlo con una visión de Estado, no una visión privada de también privatizar el agua para que después uno tenga que pagar hasta por ver caer el agua. No, eso hay que, tiene que asumir un Estado para sanear nuestros suelos, para poder administrar, ahorrar y producir agua de manera adecuada para que en momentos como este, por ejemplo, que hay una sequía, si ahora nosotros pudiésemos, porque también, fíjense que, por un lado, Macarrulla dice que el 80% del agua está infectada, pero, Osmar Benítez, cuando entregó el proyecto a Danilo Medina, ahí reveló que más del 80% de nuestras aguas que vienen del subsuelo, que vienen de los ríos, que vienen de la lluvia, se pierden. Así es. En el mar Caribe porque, y los océanos y mares que rodean nuestra isla, porque no existe la infraestructura para, el embalse, para embalsar las aguas, para ahorrar el mundo. Como ya tenemos poco tiempo, venimos con una entrevista, la espectacular noticia de ayer fue la de, la que dio a conocer Danilo Medina, el expresidente de la República. Pero vamos a ver eso después de la pausa. Ah, oye, vamos a la pausa y venimos con nosotros. Como no.